como están amigos y amigas de el blog yo todavía con mi barbita azul lo saludo con afecto esperando que la pandemia lo siga tratando bien tenemos contenido nuevo familia familia íntimos van a ver ustedes cosas que solamente aquí pueden ver solamente en el blog pueden escuchar solamente aquí pueden sentir ese tras de cámaras familiar de los aguilar así es que si están dispuestos a ver a la señora flor con la casa servidor y con los chamacos y la familia pasar varias aventuras no le cambien quédense aquí porque va a estar bueno lo último que me queda decir ya saben que es vámonos no 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 Le pregunté cuál sería la causa de su dolor Le pregunté cuál sería la causa de su dolor Me dijo que no existía Vegetariano Pues sí, ¿no? Arroz, guacamole, papa Sí, claro Nopale ¿Qué cosas así sabrosas, vegetarianas hay en la comida mexicana? Papas con salsa Chilaquiles Calabacitas Chilaquiles Rajas con elotes Ejotes con salsa, ejotes con... ¿Cómo se llaman esas? Tlacoyos No, este, son como unas hierbas ¿Cómo se llaman esas que se guisan en salsa? ¿Te acuerdas? Chelite No Bueno, con los quelites Todas las demás verduras como los ensaladas de hechuga, de espinaca La verdad está rico Las gorditas de frijoles O sea, vegetariano Técnicamente también puede ser enchiladas que tienen queso, quesadillas Enfrijoladas Enfrijoladas, enchiladas, entomatadas, todo eso También tacos dorados de papa Sí, pues todas las enchiladas del mundo, ¿no? Excepto que pongas carne al pollo El no ver bien tu reflejo es causa de todo mal El no ver bien tu reflejo es causa de todo mal ¿Cuántos novios? Bueno, tuve, como dos No seas mentirosa Uno que llegaba en la... Llegaba que de irrigación No sé ni qué era El caso es que llegó por ahí un muchachón Un muchachón Que lo bien me gustó Y escondido se paraba en la esquina Porque yo iba a la tienda de mi abuelita Estaba en la esquina de la casa Yo me paraba ahí para ver al muchacho Ay, mamá ¿Y lo veías y qué sentías? Pues mucho gusto Ay, qué olía Mucho gusto Sí, nada Me encantaba verlo ¿Estaba guapo? Guapo ¿Nunca platicó con él y nada? No ¿Cómo? ¿Mamá lo veía? Ay, mamá, qué es eso Señor Amor, calma y buscate Ella estaba cenoso ¿Qué te gustaba y te buscaba? Y nunca te dejaste ver Solo tú querías verlo ahí ¿Pero sí tuviste novio o no? O sea, novio acá de que te agarrara la mano O te diera un beso o algo No ¿No? No No te dejaban vestidas, ¿verdad? No, no Pero te salías ahí Te trepabas para ver al chamaco ese Sí Ay, qué bien Ay, abuelita, ve que es mi Sí Sí Abuelita, ¿y cómo ese había nosotros Que también te gustaban, o no? Sí Tomás me iba al colegio Te pasadita los reía Todos amables Fueron estar Mmm, qué padre Cuarto de aclaraciones Allí a la casa de Guerrero 25 En Salamanca No, una emoción ¿Qué le llevaron? Serenata ¿Y quién fue? Yo tenía... No, pues es que yo tenía mi ventana De que podía abrirla Muy alta Como yo fui hasta abajo en el suelo Pero ya era, no, digo Era una cosa de mucha disciplina Que aunque nos gustara, quisiéramos No lo hacíamos Porque era pecado Dígate Y cantó bonito ¿Y estaba bonita el muchacho, o no? Está bien Sí ¿Y le echaron agua a sus tías, o no? No, luego se ponían muy molestas con él Y por eso usaban a la madre Paulina para asustarte Ay, Dios mío Era horrible A ver, pero por qué Que todavía ahorita me da miedo Sí, era Era una cosa grandota negra Que salía, por ejemplo, en este corredor Y pasaba por todo Y había muchos pájaros Todos los pájaros a salte y salte Se oía el saltadero de las jaulas Y nos daba terror la madre Paulina Pero se iba luego, luego ¿Y era tu tía? Era ella Con un palo Ponía una manta negra Le agarraba el palo Y se ponía una manta negra Y corría hasta sus tíos Y pasaba por todo el corredor ¿En la noche? En la tarde Ya para llegar Es en la noche ¿Y por qué lo hacía? Para que nos corrigiéramos Y estábamos portándolos mal Diga la madre Paulina ¿Y por qué vivías tú con tus tías Y no con tus papás? Nos dejaban ir allá A estar con ellas Pero teníamos que ir a la escuela Y todo Cuenta las malas lenguas Que tú eras muy traviesa Yo eras muy traviesa Sí ¿Le subías a los árboles? Me gustaba mucho Me daban mis nalgadas Porque me subía al limón Me subía ¿Y por qué empezaste a cantar? ¿Por qué empezaste a cantar? Yo cantaba nada más Lo que veían en el radio Que no teníamos radio No sé cómo le hice para cantar Creo que se me había dicho Que sus tías cantaban Y la ponían a cantar Ahí abajo del limón En el patio Ellas cantaban Y tenían muy buena voz Las que cantaban En la iglesia Ah pues ahí está Por eso iba Yo también cantaba en la iglesia Fue Yo sí canté en la iglesia Iba de coro Yo estaba en el coro De la iglesia de mi escuela Yo no No estuve Pero así mis papás Me hacían que me hincar Como manda Todos los domingos Después yo tuve un novio más cercano Porque Sí Porque me habló Me saludó y todo Y me hice O sea, era novio Me veía y Nos saludaba ¿Cómo me saludaba? Con tu novio ya más grande Se tomaba en un refresco No, no, no No llegué a eso ¿No? O sea, pero ni beso Te daba ese novio No, no, claro que no Entonces era un novio de qué? O nomás del necesito Ah, te digo que tuve un novio Que era de irrigación De que fue la compañera de irrigación No sé cómo le hice Para hacerme novio Primero nada más pasaban En la calle Y nada más Nada más Se ponían enfrente De la tienda de mi abuelita Y luego ¿Cómo se llamaba ese novio de irrigación? Pues no es mucho Lo que tengo que decir Pero sí Un día Fui a la iglesia Y yo no sé por qué venía sola Con un chal Y todo Y pasé por una caseta Que conocía yo a las muchachas Que tenían la caseta esa Que tenían Que los cigarros y dulces Y eso Pero una de esas muchachas Le hacía la lucha al novio ¿A la irrigación? Sí Y yo me acuerdo que pasé un día Pero tenías 11 años, mamá Pues sí Me caí Enfrente de la Esa porque me persiguió la muchacha No Ahorita, ¿cuándo grabaste tu primera película? Pues es que me contrataron porque Me dieron cantar Me contrataron Se llama Primero de Mexicano Con Pardavé Y Luis Aguilar 1950 Primero de noviembre de 1950 Joaquín Pardavé Música de Manuel Esperón Entonces yo tenía 20 años Sí, ahí ya tenías A Dalia, ¿no? Sí A los 17, ¿no? Sí, Dalia tiene 72 años ahorita ¿Cuánto? 72 No puede ser No puede ser Sí, nació febrero 27 del 48 en Santa Fe, Argentina Oh, Dios mío Sí, es cierto Ay, aquí se las edades de todos, vamos a ver Marcela es del 16 de abril del 54 Tiene 66 años Puros viejos, ya Viejitos Ok, luego Toño, ese sí sabemos Nació en el 60 Toño, ¿en qué año nació? En el 60 En el 60 Yo en el 78 Y mi hijota es el 68 70 yo No, es el 68 ¿Qué hacía usted en Argentina? Me fui cantando hasta allá Con un tipejo que era, este, ¿cómo se llama? Promotor Yo fui a dar, a dar, a abrir el show a Hugo del Garril No sé ni quién es Hugo del Garril ¿Cómo? Mi mamá se va a desmayar ¿Cómo no? ¿Sí sabe? Claro, claro que sí Sí, abrí el show Y creo que en una plaza de todos los de México Ay, guau Sí Qué fe Para mí también fue guau Hugo del Garril fue Una súper estrella ¿Súper estrella? Sí Sí Está el coche Sí, guapísimo Mamá Guapísimo Ahora vamos con ustedes, señora Eva Vamos, 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 vamos Pero sí andaba mucha gente detrás de mí Mandándome regalos de cualquier cosa, este, lo que fuera Regalos Insistentes, pero como horrible Moscas Como mosquitas ¿Y actores también? Actores era menos Ni Luis Aguilar que fue el primerito Se portó tan bonito y tan decente ¿A quién? ¿Cantinflas? Cantinflas tampoco Él le gusté para hacer una película Pero se portó tan bien, tan decente, tan bonito Hace cuenta que mi papá, así Qué lindo Lindo, lindo ¿Pedro Infante? No, desde otra camada No era yo todavía nada Ya no, ya no, ya no me topó Con una maravilla que Dios me mandó Pues sabes lo que es vivir 52 años Y después voy a acordar de alguien No, pues no No me acuerdo de nadie No, pues es una vida completa Lo único que me acuerdo es Y por eso los tengo los retratos por todos lados Porque además yo Le pregunto y le digo Que parece bien esto O a veces está enojado Y me dice que no En la cara Esa que tiene, mira Enojado hasta arriba Exacto Ay, está enojado Qué puedo hacer Si yo vivo Él vive aquí conmigo todavía Ah, no es historia Es tremenda Yo no paraba de oír a la poliglesia Y así cada vez que Sabía que iba a cantar Y lo que sea Pero no tuve la ¿Cómo se dice? Inteligencia, templanza La precaución La precaución De no hacerlo Y me volví a loco Y compré los discos Y entonces ya se enojó Él Es la única cosa que tenemos Que te haya enojado Y me dice ¿Pero qué le oyes a ese? Parece borrego Ay, pero yo no lo veía como borrego A mí me gustaba mucho A mí también Canta bonito, ¿verdad? Muy bonito Me encanta Solo les gustaba la voz ¿Sí? Lo fue a ver a Puerto Rico Ay, de veras De veras Coincidieron ahí en el Caribe Hilton Ustedes llegaron ahí Y él iba a cantar ahí en la noche Según el tiempo Pero me llevó mi marido Ajá Usted fue con Dalia De veras Pero se puso muy así Muy raro Diferente A su carácter que él era ¿Señor? Me dejó que me gozara yo Todo el show No dijo nada Porque cuenta Que él Para darle una sorpresa a usted Antes de que acabara el show Se dio la vuelta Para ir al camerín A decir Ay, para que conozcas a mi esposo A ver si podía usted pasar A saludar a Julio Iglesias Ay, no Que según esto Don Antonio Se fue a buscar la posibilidad Para que la recibiera Ay Y en ese momento Alguien de la gente de Julio Iglesias Va por la ciudad No Entonces Entra a saludarlo Y regresa Don Antonio Y en la mesa Bueno, algo así con todo Dalia No, estábamos en la mesa Antonio y yo Y vino a saludar él Porque dijeron que estaba Antonio Aguilar ahí Y vino a saludar Ay Qué pena Y fue buena onda, mi abuelito Precioso Gente decente Por eso Que le tomen cuenta Porque Que me llevara Sí, eso se me hizo rarísimo Que me llevara verlo Aunque no le caí en la nariz Sabiendo Que me gustaba tanto Pero no me gustaba como hombre Sino Cantando, hombre Sí, lo admirabas Lo admiraba Abuelita Y Pero yo no sabía si Si me gustaba como hombre o no No sabía nada No sabía nada de eso Y abuelita ¿Tú alguna vez estuviste muy celosa con mi abuelito? Toda la vida Toda la vida Oye, las mujeres andaban aquí alrededor Todas las artistas que contrataban Para las películas Era aquí Aquí venían y aquí vivían Les cuento de eso de que Nos habló por el teléfono La vieja que estaba en la 1 Que no me acuerdo ni quién era Pero era la artista que estaba En esos días Y le habló a él Ay, no me trae un coñac aquí a la 1 Ah, sí Que si no le llevo un coñac Que tiene ganas un coñac Ya era como la 1 de la mañana Ah, sí Entonces yo le dije Venga, pero ahorita se lo llevé Y se lo llevé No te preocupes No te molestes Me lo llevaste tú Y todas querían con él Todas Todas, todas No había una que no Ay, ay Ay, quítate de aquí Pero tú eres muy guapa abuelita Y a ti no te importó ¿O sí? O sea que mi abuelita No le hizo caso a nadie A nadie No Se portó muy bien conmigo Ay, no, si no se hubiera portado bien Yo creo que me muero Porque estoy muy sensible A todo eso Una sola caída Una sola caída ¡Guau! Guapísima Cayendo y levantando Fue mi vida Y fue cada caída Dolorosa Pero me levantaba Con una nueva herida Para seguir la senda Pues a ver si hay algo que aquí se quede Del torneo ¡Ay! Cuando ya lo esperamos Alborada Tú seguirás tu rumbo Con el remordimiento De haber hecho mi vida Ahora vamos a tratar de cantarles una canción A ver, miren José Alfredo Jiménez Los vamos a improvisar, eh No estábamos preparados Pero les quiero un aplauso Muy cariñoso a la espólica ¡Vámonos muchachos! ¡Uy! ¡Mapá! ¡Ay! ¡A la misma vuelta! ¡Muy bien! ¡Buenísimo! ¡Vámonos muchachos! ¡Gravies! Yo lo quiero mucho ¡Gravies! ¡Vean esto! Van a merecer los gravies Elxteño ¡Ah! Pues sí, por eso Muchachos ¡Ven junto a mí! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Tengo 39 años besándola! ¡Ven! 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 tu hermosura me provoca mira que nariz que bota que cuerpo a que se endurita no le cambia y aporta porque queremos rock desde Aguilar bienvenido que va a cantar este es Aguilar a ver, tuve como la de Leonardo para que vean que se seduquen mira y desde entonces hasta acá no ha parado la bendita chamba pues amigos y amigas colorín colorado este vlog se ha terminado muchísimas gracias por acompañarnos gracias por estar en todas las bloqueras que hacemos todas las propiedades que cada vez crecen y crecen y crecen y crecen y salen más y más y más cosas que ustedes pueden ver por ejemplo en youtube y en instagram desde la azotea todos los martes una canción nueva nuevecita una grabación grabada a la distancia ahorita con la pandemia no nos podemos juntar pues no le hace desde lejos hacemos música para todos ustedes recuerden todos los martes una canción nueva en esta serie desde la azotea también así no se olviden que los jueves tenemos una cita con el vlog el vlog todos los jueves desde hace cuatro años ininterrumpidamente ha estado con ustedes y mientras Dios quiera seguirá estando vienen muchas otras sorpresas más mis lives no se los pierdan fíjame que casi no son controversiales ¿verdad? entonces por todos lados estamos twitter, instagram, facebook, youtube ¿qué más? los que salgan en tiktok no ahí no van a encontrar pero si van a encontrar a mis hijos en fin gracias por habernos acompañado nos vemos la semana que viene con quién sabe qué pero pues salgo desde la pandemia ¿listos? ¡vámonos!